saludos en este vídeo tutorial vamos a revisar los pasos para poder cargar información o poder enviar información pesada a través del correo electrónico y para esto vamos a utilizar una página que es de servicio gratuito hasta cierta parte y otra que es pagado dependiendo el volumen de archivos que enviemos esta página es wii transfer podemos ingresar directamente a la página o a través de nuestro buscador escribir wii transfer y nos va a aparecer la página es www.wii transfer puntocom le damos clic vamos a ingresar y tenemos las dos opciones si queremos enviar más de 20 gb pues vamos a tener que coger la opción way transfer plus pero si los archivos que vamos a enviar no son superiores a 2 llegas nosotros ponemos take me to free nos va a aparecer una sección donde debemos aceptar los términos ponemos acepto y este es el panel con el que vamos a trabajar aquí en añadir archivos voy a poner añadir archivos y si tengo una carpeta con varias fotografías no puedo cargarla me tocaría cargarla uno por uno escoger una fotografía posterior escoger otra fotografía y se me van a ir listando pero si son muchas en realidad va a ser un proceso muy largo para esto vamos a añadir archivos y la carpeta en la que están las fotografías entonces le voy a comprimir como puedo comprimir puede ser con winzip con winrar o cualquier otro software de compresión en este caso tenemos instalado winrar le doy clic derecho a la carpeta y ponemos añadir a el nombre de la carpeta punto rare va a tomar unos minutos dependiendo de la cantidad de archivos que tengamos y sobre todo del peso de los archivos recordemos que podemos enviar hasta 2 gigabytes listo una vez que ya crea mi archivo lo voy a buscar debe estar con el nombre en este caso es el nombre sella 1 aceptar se cargó el archivo comprimido ponemos aquí añadir a los amigos aquí voy a escribir el correo sistemas arroba colegio sella es el correo al que va a llegar damos clic aquí en tu mail y aquí vamos a agregar nuestro correo electrónico así la persona va a saber de quién le está llegando en el correo y en la parte de mensaje ponemos envío de fotografías ponemos transferencia y vamos a ver que aquí se va cargando los elementos tiene que llegar al 100% y dependiendo del tamaño aquí también nos indica el tamaño si dice que en total pesa 175 megas y alrededor nos queda como unos 4 minutos para que pueda subir la información como les he dicho dependiendo de la velocidad de internet y tamaño de los archivos se va a cargar más pronto o se va a tomar más tiempo como les había dicho la carga tiene que llegar al 100% y así sabremos que nuestros archivos han sido cargados y enviados correctamente una vez que llegue al 100% nos va a aparecer el mensaje que dice transferencia completa y ponemos clic en donde dice vale listo esto ya está enviado el archivo a nuestra dirección de correo electrónico en unos minutos más nos debe llegar la notificación de que tenemos un archivo enviado de tal persona y lo vamos a a recibir normalmente como podemos ver nos llega un correo electrónico de remitente y en el asunto nos indica que correo electrónico nos envió y nos especifica no es cierto que nos ha enviado un archivo a través de WITransfer voy a darle clic bueno en esta opción puedo poner mostrar imágenes para que se me cargue visualmente bien el archivo y me indica el correo de la persona que me envió el asunto un detalle de los archivos que contiene y el botón de descarga cuando yo le doy clic en descargar va a empezar a en la carpeta de en la parte de descargas se va a empezar a mostrar los archivos pongo acepto descargar y comienza la descarga aquí podemos ver hasta que fecha está disponible luego de esta fecha ya no tendremos acceso a los archivos y eso fue todo un saludo a todos mis amigos y amigas que han seguido este video tutorial le digo a quién les condiciones no entonces